Una vitrina, un escaparate. Fuerte por el centro, allá va la bola. Clase de establa de Fuenayor. La bola se va, se va, se va y se fue. Malvino hace explotar el huete. Por todo el jardín del centro. El segundo cuadrangular del cuarto en el orden de Venezuela. Ya están ganando. Tres carreras por cero.